Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la filial de lujo de la nipona Nissan, me refiero a la marca Infinity y la marca Infinity ha creado el Infinity Prototype 9 y es un auto concept eléctrico de estilo retro, es decir, su diseño está inspirado en los monoplazas de carreras de los años 50 y bueno, este deportivo eléctrico es de corte antiguo y es una de las principales novedades que Infinity presentaría para el próximo Pebble Beach y bueno, porque como sabemos la marca de lujo asociada a Nissan Infinity nos ha sorprendido a todos al presentar un nuevo concepto, un nuevo concepto totalmente distinto a los que tienen acostumbrado en los últimos años el nombre de este auto es Infinity Prototype 9 Concept y las imágenes publicadas por MotorTrend revelan que es un auto de aspecto retro y color plateado y será presentado el día 20 de agosto, es decir, mañana, sí, este domingo 20 de agosto en el Pebble Beach Concurso of Elegance que tendrá lugar en Monterrey, California el día 20 de agosto y bueno, ya estamos cerca del 20 de agosto y bueno como sabemos el aspecto exterior de este auto está inspirado en los autos clásicos de competición en los monoplazas clásicos de competición con un diseño minimalista al que destacan paneles de aluminio fabricados a mano un cópico abierto, aperturas laterales modernas, una parrilla metálica brillante muy llamativas y unas grandes ruedas con llantas multiradio y bueno, como tiene aspecto retro, el Prototype 9 es un vehículo con una tecnología muy avanzada porque muestra un profusor eléctrico basado en los que utilizará la próxima generación del Nissan Leaf y produce 150 caballos de potencia con 320 Nm de par motor su batería de ion litio tiene 30 kW de capacidad suficiente para rodar 20 minutos a pleno enredimiento y quizás, bueno, estas cifras nos resulten muy llamativas pero el peso total del conjunto es de 890 kilogramos y el tiempo necesario para alcanzar los 100 kilómetros por hora es inferior a 5,5 segundos y su velocidad máxima es de 168 kilómetros por hora bueno, como yo ya lo dije, este modelo va a estar ya está a punto de que se vea este modelo en el evento Pebble Beach Concurse de Elegance y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós camifuera, chao